Bueno miren este es un pequeño video, este es un pequeño video de lo que estáis viendo aquí en Dos Caminos Este video es cortito, es cortito, solo voy a enseñar todo tipo de carros que están aquí Así que uno, dos, tres, mirenlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 bueno la verdad que f*** Jeta pues jeta con estos mules de carro Pero si ya sin hablar mucho mucho mucho, sin hablar mucha paja Sigan viendo, sigan viendo wey ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!